Hola, bienvenidos al canal Milagros de Oraciones. Queridos hermanos y hermanas, hoy os traigo esta oración milagrosa a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para alejar a los enemigos y atraer muchas bendiciones. Si estás afligido y necesitas un milagro urgente en tu vida, pídele a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que responda a tus oraciones, pues ella te escuchará. Pero antes de continuar, no olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que este vídeo llegue a quienes necesitan oraciones. Oh poderosa, misericordiosa y compasiva Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, vengo a ti en este momento con profunda devoción y fe, reconociendo tu papel de intercesora y protectora de los necesitados. Vengo ante tu sagrada imagen, buscando tu ayuda y bendición en mi vida. Sé que eres la madre amorosa que nunca nos abandona, que siempre está dispuesta a escuchar nuestras súplicas y asistirnos en nuestras dificultades. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, me dirijo a ti en busca de ayuda para alejar a los enemigos que se interponen en mi camino. Concédeme la fuerza y la sabiduría para afrontar sus ataques y superar todas las tentaciones y trampas que ponen en mi camino. Que tu presencia constante en mi vida sea una barrera impenetrable para quienes desean hacerme daño. Protégeme con tu manto maternal, envolviéndome en tu amor y alejándome de todo mal. Con humildad, te pido que intercedas ante Dios en mi favor, presentando mis oraciones y necesidades ante su trono de gracia. Le ruego que me concedas su divina protección y me fortalezca en medio de la adversidad. Que puedas sentir su presencia amorosa y reconocer sus signos de cuidado en cada momento de mi vida. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, imploro tu intercesión para que puedas ser agraciado con abundantes bendiciones. Que tu mirada maternal esté sobre mí, bendiciéndome con salud física, mental y espiritual. Te pido prosperidad en todas las áreas de mi vida, que mis necesidades sean satisfechas y que tenga recursos para ayudar a los que me rodean. Concédeme discernimiento para tomar las decisiones correctas, guiándome por el camino de la rectitud y la verdad. Aleja de mí la envidia, el odio, la discordia y todos los sentimientos negativos que puedan surgir en mi corazón. Que cultive el amor, la compasión, la paciencia y la generosidad en todas mis relaciones. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, colma abundantemente de tus bendiciones a mí y a mis seres queridos. Sé nuestra constante guardiana, protegiéndonos de los peligros del cuerpo y del alma. Líbranos de enfermedades, penas y aflicciones. Consuélanos en los momentos de dolor y desesperación, y concédenos la esperanza y la paz que sólo tú puedes proporcionarnos. Te doy gracias, querida Madre, por tu amor incondicional y tu poderosa intercesión. Que yo sea digno de tu gracia y un ejemplo de virtud para todos los que me rodean. Que tu luz divina ilumine mi camino. Y me guíe hacia la santidad. Concédeme el valor de afrontar los desafíos de la vida con fe inquebrantable y confianza en Dios. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te pido que bendigas a mi familia y a los que amo. Protege a mis padres, hermanos, cónyuge, hijos y nietos, envolviéndolos en tu manto de amor y misericordia. Que haya paz, unidad y armonía en nuestros hogares, y que seamos fortalecidos en nuestra fe y amor mutuo. Intercede, oh Madre amorosa, por los necesitados y los que sufren a nuestro alrededor. Da consuelo a los enfermos, esperanza a los desesperados y fuerza a los indefensos. Acompaña a los que atraviesan dificultades económicas, afectivas o espirituales, y ayúdales a encontrar soluciones a sus problemas. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, guíanos en nuestras decisiones cotidianas, para que sean tomadas con sabiduría y discernimiento. Ayúdanos a cultivar la humildad, la generosidad y la compasión en nuestras acciones, difundiendo el amor de Dios donde quiera que vayamos. Pido tu intercesión para que un día podamos contemplar el rostro glorioso de tu Hijo Jesucristo en el Reino de los Cielos. Que tu devoción y protección estén siempre con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y conduciéndonos a la vida eterna. Virgen del Perpetuo Socorro, confío en tu poder y amor maternos. Recibe con afecto mis súplicas y atiende mis necesidades. Oh bondadosa y poderosa Madre del Perpetuo Socorro, te pido que tu intercesión no sólo aleje a los enemigos y nos traiga bendiciones, sino que también nos inspire a perdonar a quienes nos han hecho daño y a cultivar la paz en nuestros corazones. Ayúdanos a superar el odio y la venganza, y a sustituirlos por el amor y la comprensión. Que tu presencia esté presente en todos los momentos de nuestra vida, trayendo consuelo en los momentos de tristeza, aliento en los momentos de desánimo y esperanza en los momentos de incertidumbre. Ilumina nuestro camino y ayúdanos a discernir la voluntad de Dios en cada situación. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, te pido también por la paz en el mundo. Que tus oraciones al Altísimo traigan la reconciliación entre las naciones, pongan fin a la violencia y promuevan la justicia y la fraternidad entre todos los pueblos. Que tu manto protector se extienda sobre todos los afligidos, desamparados y oprimidos, ofreciéndoles consuelo y esperanza. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en tu amor maternal, acoge a los más vulnerables, como los niños, los ancianos, los enfermos y los abandonados. Permanece junto a los que sufren injusticias y persecuciones, dándoles la fuerza para perseverar y la certeza de que no están solos. Acepta, oh María, esta humilde oración que te dirijo, confiando en tu poderosa intercesión. Que tu bondad y tu misericordia nos abracen, fortaleciendo nuestra fe, renovando nuestras esperanzas y bendiciéndonos con innumerables gracias. Virgen del Perpetuo Socorro, en tus manos pondo mis deseos y necesidades. Confío en tu amor maternal y sé que por tu intercesión obtendremos las bendiciones que tanto buscamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido y te doy gracias por tu constante protección y ayuda. Oh Madre amorosa y solicita del Perpetuo Socorro, te ruego que estés a nuestro lado en cada momento de nuestra vida. Acoge nuestros anhelos más profundos, escucha nuestras oraciones silenciosas y hazte presente en cada paso que demos. Te pido que intercedas por nosotros ante Dios, concediéndonos la gracia de superar las pruebas y los desafíos que encontremos en nuestro camino. Fortalece nuestra fe, para que podamos confiar plenamente en la Divina Providencia y en tu constante asistencia. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, inspíranos a ser instrumentos de paz y reconciliación, para llevar el amor de Cristo a todos los que se crucen en nuestro camino. Que perdonemos a los que nos ofenden, tendamos la mano a los necesitados y seamos luz en medio de las tinieblas. En tu infinita bondad, derrámanos con tus abundantes bendiciones. Bendice nuestros hogares, nuestras familias y todos los ámbitos de nuestra vida. Que seamos bendecidos con salud, prosperidad, armonía y éxito en nuestros empeños, siempre en conformidad con la Voluntad Divina. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, enséñanos a confiar en la misericordia de Dios, incluso en los momentos de desesperación y desánimo. Que encontremos consuelo y refugio en tu maternal intercesión, sabiendo que eres nuestra incansable abogada y protectora. Te damos gracias, oh Madre amada, por tu poderosa intercesión y por conducirnos al encuentro con tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a seguirlo con devoción y fidelidad, caminando por los senderos del amor, la justicia y la santidad. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, confiamos en tu intercesión y en tu amor incondicional. Que nuestra devoción a ti sea constante, fortaleciéndonos en la fe y la esperanza para alcanzar la vida eterna. Oh bondadosa y amorosa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en mi humildad, continúo implorando tu poderosa intercesión. Te pido que guíes mis pasos, iluminando mi sendero con tu luz divina, para que pueda tomar decisiones sabias y seguir las enseñanzas de tu Hijo, Jesucristo. Virgen del Perpetuo Socorro, te confío mis sueños y aspiraciones, sabiendo que comprendes los anhelos de mi corazón. Te pido, en tu bondad, que me ayudes a alcanzar mis metas, siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Ayúdame a perseverar, incluso ante las dificultades y los desafíos, para que pueda obtener victorias y crecer en todos los ámbitos de mi vida. Oh Madre amorosa, te pido también que alejes de mí todo sentimiento de ira, envidia y resentimiento. Ayúdame a cultivar la compasión, el perdón y la comprensión para que pueda vivir en armonía con mis semejantes. Fortalece mis relaciones, aportando unidad, respeto y amor a todos los vínculos que tengo en mi vida. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, imploro tu intercesión en favor de los que más la necesitan. Mira con misericordia a los enfermos, a los solitarios, a los desvalidos y a los que sufren. Que tu ternura maternal los envuelva, llevándoles alivio, curación y consuelo. Oh Madre amorosa, te pido que extiendas tu manto protector sobre nuestra nación y sobre el mundo entero. Intercede por nosotros ante Dios, pidiendo paz, justicia y fraternidad entre todos los pueblos. Que tus rayos de amor toquen los corazones endurecidos, transformándolos en fuentes de comprensión y respeto mutuo. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en tu infinita benevolencia, abrázanos con tu amor maternal y concédenos tus innumerables bendiciones. Acepta nuestras oraciones, incluso las que nos expresan con palabras, y envíalas como un dulce perfume al corazón de Dios. Con gratitud y devoción, confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que siempre estás dispuesta a ayudarnos. Ayúdanos a seguir el ejemplo de tu humildad, obediencia y entrega total a Dios. Que en todo momento, en toda circunstancia, nos dirijamos a ti, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para encontrar consuelo, protección y guía para nuestras vidas. Amada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en mi continua devoción, te pido que me guíes por los caminos de la virtud y la santidad. Que pueda crecer espiritualmente, buscando perfeccionarme cada vez más en el amor y el servicio a mi prójimo. Intercede, oh Madre Amorosa, por los más necesitados y por los que afrontan dificultades. Isteíta al lado de los que están en paro, de los que padecen hambre y falta de vivienda, de los que sufren enfermedades físicas y mentales. En tu infinita compasión, de ilsa alivio y esperanza, e inspíranos a tenderles la mano, compartiendo lo que tenemos con generosidad y solidaridad. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, en tiempos de división y odio, pido tu intercesión para que podamos construir un mundo basado en el amor, la paz y la justicia. Concédenos sabiduría y discernimiento para ser agentes de transformación, promoviendo la reconciliación, el diálogo y la comprensión mutua. También te pido, querida Madre, que alejes de nosotros todo mal y toda influencia negativa. Protégenos de los peligros físicos, emocionales y espirituales, y fortalécenos contra las tentaciones que nos desvían del camino de Dios. Concédenos la gracia de vivir en santidad e integridad, dando testimonio del amor y la misericordia de Cristo en todas nuestras acciones. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te confío mis proyectos, sueños y aspiraciones. Que todos mis logros sean para la gloria de Dios y el bien de todos. Ayúdame a buscar la voluntad divina en todas las decisiones que tomo, confiando en que, con tu intercesión, seré guiado por los caminos que conducen a la verdadera felicidad. Oh Madre amorosa, recibe con bondad estas sinceras palabras y atiende mis súplicas. Que tu mirada compasiva esté siempre sobre mí y sobre los que amo, protegiéndonos y bendiciéndonos con tus gracias. Que en todo momento, en todas las circunstancias de la vida, sintamos tu protección y tu amor maternal. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te doy gracias por tu presencia constante en mi vida y por tu poderosa intercesión. Que tu ejemplo de fe y de entrega total a Dios me inspire a vivir en profunda comunión con Él. Que honre tu nombre y difunda tu devoción, para que más personas experimenten tu ternura y reciban tus abundantes gracias. Oh Amada Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en mi continua devoción a ti, te pido que estés siempre a mi lado, guiándome y protegiéndome en cada momento de mi vida. Te suplico, oh Buena Madre, que alejes de mí a los enemigos y a todas las energías negativas que puedan perjudicarme. Fortaléceme ante la adversidad, dándome el valor y la determinación para afrontar cualquier reto que se me presente. Que tu intercesión traiga abundantes bendiciones sobre mí y sobre todos los que amo. Que sea agraciado con salud, prosperidad y felicidad, y que estas bendiciones se extiendan a todos los aspectos de mi vida, ya sea en el ámbito familiar, profesional, emocional o espiritual. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te ruego que estés presente en cada decisión que tomo, guiándome por el mejor camino e inspirándome para actuar según la voluntad de Dios. Concédeme discernimiento y sabiduría para tomar decisiones correctas, buscando siempre agradar al Señor. Oh Madre Amorosa, te pido también que extiendas tu protección y ayuda a todas las personas que atraviesan momentos difíciles. Intercede por los que están enfermos, sufren pérdidas, afrontan dificultades económicas o emocionales. Dehils consuelo, fuerza y esperanza, y ayúdales a encontrar la luz y la solución a sus aflicciones. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pongo en tus manos mis preocupaciones y necesidades. Tú conoces los anhelos de mi corazón y sabes lo que es mejor para mí. Confío en tu bondad y en tu poderosa intercesión para que respondas a mis oraciones según la voluntad de Dios. Oh querida Madre, acepta esta humilde oración como expresión de mi amor y devoción hacia ti. Que tu imagen, grabada en mi corazón, sea una fuente constante de consuelo y esperanza. Que pueda recurrir siempre a ti en mis alegrías y en mis penas, sabiendo que estás siempre presente, sosteniéndome con tu amor maternal. Virgen del Perpetuo Socorro, te doy gracias por tu presencia constante en mi vida y por tu amor incondicional. Que pueda vivir cada día en comunión contigo, siguiendo las huellas de tu Hijo Jesucristo y dando testimonio de tu amor a todos los que se cruzan en mi camino. En tu nombre, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te ruego y confío. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios.